Ahora bien, tome nota que no todos los textos pueden trabajarse en formato de pirámide invertida. ¿Cómo proceder entonces con aquellos textos que no pueden ser reescritos con esta estructura? Una mínima proporción de textos entran en la categoría de ineditables o no reescribibles porque es difícil o no es conveniente reescribirlos para Internet. En tal categoría entran las crónicas, muy bien elaboradas para publicaciones impresas, las columnas de opinión o el editorial de un periódico. En estos casos, se recomienda hacer un párrafo síntesis o lead que contenga la idea tesis principal del texto para publicar en la página de inicio. Ojo, recuerde que en estos casos y en muchas ocasiones va a ser necesario reivindicar la voz pasiva, violentar el orden lógico de la oración, es decir, sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Se va a ver en la necesidad de usar los dos puntos en nuevas formas, eliminar en algunos casos los artículos, manejar siglas y números de una forma diferente. ¿Qué opina? La forma en que el usuario navega páginas web y la exigencia de ajustar los contenidos a nuevos dispositivos y contextos en los que son presentados obligan a repensar la forma como se escriben los textos, incluso desafiando el purismo del lenguaje en términos de sintaxis y normas que están consignadas en manuales de redacción periodísticos hechos para el mundo impreso. Por ejemplo, trabajemos el siguiente ejercicio. Desarrolle en forma de pirámide invertida la siguiente información. Lo primero, elija el título. Responda a las siguientes preguntas. ¿Quién? Los consumidores. ¿Qué? No quieren más marketing en su vida. ¿Dónde? En Alemania. ¿Cuándo? En el mes de octubre. ¿Cómo? A través de la encuesta Silver Bob y Forza. ¿Por qué? Porque consideran que reciben demasiado contenido, 58%, o contenido demasiado genérico, el 50% por parte de los enunciantes. Desarrollelo. ¿Qué? 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 ¿Qué?